¿Qué es una tarta que no habla? Una tarta muda. ¿Cómo llegó Ellie a ser el icono que es hoy día contando chistes tan malos? ¿Cómo es posible que en un mundo pospandémico quedaran tantas botellas por el suelo? La respuesta a estas y otras preguntas a continuación. Bienvenidos a The Las Sofás en un minuto. Le recordamos que este vídeo puede contener spoilers, pero vamos, que no mucho. Os avisaremos antes. También puede que el vídeo dure más de un minuto, depende de por dónde nos dé. Pueden consumirlo todas las veces que quieran sin problema y no olviden darle a like y suscríbanse para más vídeos como este. Comienza el juego de los sofás. Y sí, hemos hecho el chiste. Estamos en el año 2013 y enseguida nos presentan a Joel, un padre soltero en busca de curro al que no le está yendo muy bien en LinkedIn. Y para colmo se entera de que su hija le ha comprado un reloj con dinero de la droga. Drogas. Vendo drogas. Hay que reconocer que la chiquilla tiene sentido del humor y además es fan de la selección argentina, pero no le cojáis mucho cariño. Ah, y por aclarar el tema, esta sí es la hija de Joel, la otra niña que sale en la portada del juego, no. Seguimos. Total, que empezamos jugando con ella y comienza el drama. Una llamada del tío Tommy nos hace ponernos en alerta y el comportamiento de nuestros vecinos nos confirma que algo chungo está pasando. Porque el señor Cooper nunca saludaba. Pero eso ya es pasarse. Resulta que un parásito está infectando a toda la población y se están comiendo unos a otros. Lo típico. A partir de aquí tomaremos el control de Joel, personaje con el que jugaremos la mayoría del tiempo y un hombre que en tan solo 15 minutos nos hará vivir uno de los sucesos más duros que recordamos de la historia de los videojuegos. Preparados para el spoiler, cojan clínex. El ejército ha acordonado la ciudad por seguridad. Y ni Joel, con su hija en brazos, parece ser capaz de ablandarlos. En tan solo un segundo disparan contra nosotros dejándonos loquísimos. Y Sarah muere. Aquí es donde comienza la verdadera historia de The Last of Us, 20 años después. La mayoría de la humanidad ha sido devastada y los pocos supervivientes que quedan se las apañan como pueden. Sobre todo teniendo mucho cuidado de no ser mordidos por los bichos infectados que quedan ahí fuera y que dan bastante mal rollo. En fin, que Joel por fin tiene trabajo. El único punto positivo de la tragedia. Y ahora es contrabandista junto a Tess. Una de las mejores personas que quedan sobre la faz de la tierra, a la que tampoco os recomendamos coger mucho cariño. Porque el juego es así y nos recompensa cargándose a todo aquel por el que expresemos su mínimo de afecto. Joel se convierte así en un tipo duro, frío y sin sentimientos, o al menos eso parece hasta que conoce a Ellie. Una chiquilla que comienza siendo un marrón de curro y junto a la que acabará forjando la relación no padre-hija más bonita que hemos visto nunca. Es que resulta que a la niña la mordieron los infectados, pero es inmune y podría ser la clave para la cura de la enfermedad y de la raza humana. Los únicos efectos secundarios que tiene la pobre es que cuenta chistes malos todo el rato. Pero malos, malos te digo. Por Dios, que alguien le quite ese libro ya. Juntos comienzan la aventura por un mundo desolado lleno de infectados en el que no hay nada. Excepto botellas y ladrillos. De eso, como veréis, está petado. ¿Quién quiere gastar munición pudiendo tirar cosas? Porque, amigos, estas super armas de mano además nos servirán para despistar a los enemigos, que aunque son peligrosos, gracias a Dios, no son muy listos. Aquí el sigilo es la clave. Y otra de las claves que os estamos comentando es la exploración. Mirad absolutamente todo porque la munición y los recursos también escasean y serán de lo más necesarios para continuar. Consejo de experto. Si ves que de golpe te aparece mucha munición, no es suerte. Es que se vienen cositas. Cositas como esta. Y así, ladrillo para arriba, ladrillo para abajo, con visita al zoo entre medias para hacernos llorar incluida, esta extraña pareja llega al final de su misión, entregar a la niña a los luciérnagas y salvar a la humanidad. La orden parecía clara, ¿no? Pues nuestro amigo Joel al final se lía un poquillo y tras recorrerse Estados Unidos con la niña y los chistes malos a cuestas, resulta que no, que ahora no se la quiere entregar a nadie porque para conseguir la cura, spoiler del tocho, Ellie tendría que morir. Joel no se ve capaz de soportar la idea de perder una vez más a alguien que quiere y se planta en medio del quirófano para llevarse a Ellie y un par de botiquines, por si acaso. Que las curas también escasean en The Last of Us. Aunque esto no se ve en el juego porque la cámara estaba enfocando casualmente a otro sitio. Esto es broma, ¿eh? Llegamos por fin al momento álgido del juego, la mayor mentira de la década. De esas que te dice tu padre, me duele más a mí que... Tras escapar de allí, Ellie le pregunta sobre lo que pasó porque él no se fía y bien que hace porque es que se le ve en la carita a Joel que le está creciendo la nariz y va el tío y por no contarle que el aliado parda sentenciando el futuro de la humanidad se marca el inven del milenio. Para colmo, Ellie le dice que todo ok y se lo cree. Si quieres ver la segunda parte de este vídeo con el resumen de The Last of Us parte 2, deja ahora mismo tu like y suscríbete. Continuará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!